saludos raza de tirando bola estamos estrenando equipo de vídeo porque no sé qué trae esa bola y para sostener la cámara pero bueno estamos con los amigos de la banda ms mis compadres igual o ya como compadito como está bienvenido gracias 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 por venir a tirando bola gracias y bienvenidos a su casa a monterrey gracias no pues un placer ya tiene ganas de venir por acá 7 y luego que les falta pues no más que estarás a comunicar hoy vamos a estar un billar citó aquí tenemos la apuesta de 500 dólares para apoyar a una asociación hay alguna que quieran apoyar y amán es una asociación para niños que no tienen brazos amán casi no sonó pero bueno ustedes pueden checar la página de amán que les mandamos un saludo y también ustedes raza coopera en 5 10 pesitos acuérdense gastan más en lo pendejo podemos ayudar y para eso estamos entonces va a ser dos contra uno para que esté parejo si es decir las hermanas a ver pichón que quieran para que vean que esto no está arreglado un harley porque no si les hagan al villar o uff o esto va a estar en otro fuerte digo porque todos los invitados abro o abres y dicen no yo desde la prepa el típico de la prepa no si es muy de eso oigan vamos a estar también más al rato obviamente en desde el cerro de la silla porque este se graba antes de hacer en vivo desde el cerro pero hay preguntas que que son como de a huevo no de entrada no entró ni una son relas universales no chicas y grandes o rayadas y listas si te gustan grandes si a ti no es por algún complejo es a ver rayadas contra lisas rayadas contra lisas ok yo digo para no luego salen de que no es que en mazatlán jugamos distinto no agarrar ventaja pues y hacer ese tipo de en mazatlán de entrada hacemos caliente el cóctel de camarones si voy listas entonces venga sí pues te decía que el cóctel de camarones es caliente es que insisto bueno sé en qué momento mazatlán dijo va caliente y chingue su madre quieren algo de tomar muchachos tengo agua refresco y cerveza refresco tengo coca normal normal tú que puedes me vaya para que no digan que fue acercarlo para que yo tomo lo que tú tomes una cervecita porque no una cerveza a cabrón ok va pues nada más tengo un hijo no es de huevo estos que son de humildes coca normal échame una a mí rara vez tomó pincha alán para que veas por el gusto con nada más porro no tiene no así no es con el anillo salud cita ahí está no metiste nada vas tú en el pregunta no vamos a yo voy una vez y ustedes dos para que esté parejo ok porque en el piso compadre no no la pongo donde quieras hay un chingo de tablitas aquí hijo para borrarte más vayas que la frega bueno entonces nosotros vamos a reír sí ala chingada yo no tengo la culpa yo estudié oye canal pregunta de a huevo esta es por mí pero ahorita que tienes le gustan los retos a diego y la riata también en el cuello tengo ese pinche morbo y balazo me estás jodiendo neta es un vato que vamos a millar le ganó un balazo y estamos cuando vallar y me ganó el bate pero un tiro como que él traía pistola el pendejo que le falló que este es todo esto es un balazo en serio le entró porque acá acá de atrás el cuello a ti no no me atravesó ahí se quedó atrás acuérdese entró por donde por aquí y donde quedó aquí bueno no atravesó todo en un punto el caballero a ver entró por este lado la bala y luego hasta acá pero que tiene aquí abajo también no mames pero tiene ah no 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 o sea abrieron todo esto pues pasa que todo saliendo del auditorio nacional iba con mi vieja yo al hotel con tres compadres de la banda una esposa de uno de ellos y dos seguridades yo venía así heladito y un chingo de sangre no seas cabrón o sea no fue asalto no 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 una perdida o sea ni saben no fue una mujer perdida ah ok yo dije una puta que se enojó o sea no saben ni por qué una perdida que gracias a dios me pegó a mi gracias a dios sí 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 porque vigo venía tu señora sí porque a un lado de él iba mi compañero ricardo que licenciado es abogado de otro lado iba un compañero que es doctor a eso le daban una quila y se pone al seco sí este era el profesor de avali como si nada y el chinga al hospital y no al hotel a primeros auxilios me dieron una gasa y estaba en el hotel hasta que llegaba la ambulancia no llegó me subí a una camioneta y me fui con la bala ahí en el cuello y en ningún momento sentiste como que te desmayabas o algo así no en ningún momento y siempre bien consciente como te llamo no pues algo y dónde estás en qué banda tengo que en la inmensa nada más que ya me estaba la lengua se me empezó a poner inflamada y la sangre ya me está ahogando oigan uno ya vamos ya ya vámonos sí de incaliente al hospital uno cerca hace cuánto fue eso perdón híjole cuándo fue dijo dos mil y cinco años no más más de 17 fue 16 16 pues hacía siete años si no siete años qué cabrón y dolió no 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 alguna vez le pregunté a un policía esto en en guadalajara le mando un saludo fui a dar un palenque, la primera vez que me mandaron patrullas y llegué así escoltado y llegué haciendo la vida y me acuerdo que venía platicando con los dos policías que me venían cuidando a mí y le digo, oiga una pregunta es que siempre, usted es leyenda urbana le han dado un disparo sí, en una piedra sí siento que se siente calientito porque eso es lo que dice la gente me dijo, no, eso es nada más cuando te cagas eso es cuando se siente calientito duele un chingo o sea, tú de plano no sentiste nada no, a mí no me dolió y me puse la mano de volar aquí y me imagino el gritario en el carro qué chingados está pasando sí, mis compañeros en el show, todos llenos de sangre y corriste a los guardias de seguridad, obviamente yo les he hecho hijos de puta para que los traigo sabes que tenemos guardias para defenderse ni gala ya me dijo el seguridad hey, no hombre, patrón dice, jefe no hombre, jefe hemos visto la entrevista que hace dice, échenos la mano ahí no nos va diciendo que no traemos ni siquiera el espraje para echarle los ojos a la gente se bajó con lo que seca la llanta a ver qué fue pero tú qué estás para defender dijo, traigo el teléfono a un policía no, no, pero ya andan impresionante con todo la gente de seguridad que cabrón no, todo bien cabrón no me imagino como no se vio para nada aquí andamos todavía gracias a Dios hermano gracias a Dios por eso dicen ahí cuando no te tocan ni aunque te pongan ni aunque te pongan y de entrada que sea un tiro perdido ya caga sí y que sirva esto para la gente que de repente se pone en diciembre sí no, cuántos accidentes y gente pendeja que cree que las balas viajan al espacio exterior no señores existe algo que se llama gravedad y tiro parabólico y regresa y puede pasar precisamente eso eso sabes que un tío mío en el rancho qué buena caca perro no, no, no no viste que dije no, no no hay forma que no o sea yo no permito que se fuera para esto para esto para lo que es para este momento se quedó precisamente eh carnal cuál era tuya la de arriba o la de abajo la de arriba y por qué apuntas esta de abajo no había visto la otra esta es la mía entonces sí mira la voy a poner acá para no besarnos qué cabrón pero bueno tú llevas cuántos años 17 años 17 años por 20 ok o sea te tocó ser de los fundadores correcto y cómo nace la idea de vamos a hacer una banda que me imagino que en Mazatlán si le dices a tus amigos vamos a hacer una banda es como decir ahorita vamos a hacer un podcast o sea dices güey ya hay un chingo qué les hizo pensar que ustedes podían hacer algo distinto eh fíjate que una pregunta en aquel tiempo te lo hace 21 años que pensamos en esto en hacer esto no había como tal bandas como las hay hoy estaban bandas ya instituidas por ejemplo la banda el recodo Don Cruz Lizarrega ok la banda el limón de Don Salvador Lizarrega la banda la costeña de Ramón López Alvarado ya pensé que iba a ser otro Lizarraga como hacen bandas entonces dijimos no hay Lizarra vamos a hacer Sergio Lizarraga vamos a conseguir un Lizarraga y hacemos una banda entonces decidimos hacer una banda precisamente porque creo que todos al final teníamos como una inquietud de inquietudes musicales inquietudes de todo tipo qué haríamos qué nos gustaría hacer y qué no podíamos hacer cuando estábamos con otras bandas porque había un patrón un jefe que no te daba la autoridad ni el permiso de 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 proponer de opinar entonces esa fue primeramente la idea de hacerlo nunca te digo sinceramente nunca pensamos nunca pensamos en decir vamos a hacer una banda para ganar dinero sinceramente lo digo jamás pensamos en eso era por el puro gusto por el puro gusto al final de cuentas todos estábamos en diferentes bandas ya bandas de renombre hicimos un pacto de cuentas como pacto esos de la película de sangre en un año algo así ese fue de besos todos nos empezamos los ocho en un año o sea entre 165 días un 16 de junio que precisamente el 16 de junio es el aniversario oficial vamos a dejar hoy aquí estamos bueno estamos 16 si es en vivo hoy cumpleaños hoy es 15 mañana cumpleaños que cabrón ok ok en la banda que andemos o lo que andemos haciendo renunciamos allá e iniciamos el proyecto este y así fue éramos 10 inicialmente éramos 10 personas que íbamos a a conformar la banda de esos 10 todavía siguen los 10 no 7 nada más qué le pasó a los otros 3 3 les dio miedo por un momento pensé no pues venían venían con Alan en el carro se murió se murió saludos ángel me compágen le acabo la condena se hace unos días este esos 3 dijeron no a mí se me está yendo sí no lo que pasa es que es muy comprensible jamás dijimos allá quemaron estos vatos íbamos a hacer una banda que íbamos a empezar prácticamente de lo más bajo íbamos a las cantinas íbamos a las calles íbamos a los restaurantes y ellos de una u otra manera tienen un sueldo pues seguro con familia muy válido muy válido que se han de dar de topes todavía pues me imagino que sí no intentaron después decirles no se crean estaba bromeando nomás queríamos decir en serio no no yo creo que para eso pasó mucho tiempo si algo así pasó que pensaran la reggae tuvo que pasar mucho tiempo porque pues todo ha sido fue gradual nos fue nos fue muy regular por mucho tiempo por varios años entonces todo fue muy gradual ¿cuánto gana? a ver si ¿cuántos miembros mínimo para una banda estilo así sino aloense? para integrantes así es el número estándar mínimo 15 ¡ay cabrón! mínimo mínimo por muy fregada la banda ¿y cuánto cobran por un ¿cómo se le llama el hueso? o sea cuando los contratan de que tres canciones o algo así ¿se maneja eso también en banda? cuando uno empezamos así cuando empezamos en las cantinas así ¿cómo se le dice eso? es la huipa allá le decimos la huipa ¿huipa? aquí le dicen guiri allá es la huipa yo por ejemplo vivía en los restaurantes o cantinas iba mesa por mesa y a los comensales ¿no? ¿de qué? una canción y antes de ir a las mesas tocábamos dos o tres canciones antes que le llamamos la calentona ok o sea para que vean que si tocamos chido sí, sí, sí para que escucharan la banda entonces calentábamos el ambiente y también usábamos psicología de repente veíamos qué tipo de público había y qué tipo de canciones yo me imagino que al ser una cantina pues había sí cantina eran rancheras gente jugando ajedrez políticos y todo ese rollo entonces de repente ya familia y pues tocabas que la cumbiecita que la canción bonita una pareja de esposos o parejas pues una canción romántica la baladita entonces ibas tú más o menos calentando el ambiente ok y ya la gente te decía no, sí o no entonces así era como se manejaba ¿y cuánto se cobra por rolita? cobrábamos 60 pesos no mames 60 pesos para 15 cabrones bien pagábamos para 15 cabrones para 15 y si nada más tocaron dos rolas mamamos o sea nos toca menos de 10 pesos 120 bolas entre 15 ¿cuánto da güey? dile no eso es lo que da más de 5 menos de 10 qué cabrón güey sí sí hay ocasiones que así como llegabas llegabas en camión y te llevas a pie pero de repente había clientes que les gustaba voy a pagar por hora ok ¿cuánto se cobra la hora? la hora la cobramos en 1800 pesos ahí ya convenía ya convenía ya les tocaba de a 100 pesos y 300 para ti pero fíjate pero fíjate yo era el único vocalista que había y yo tenía que rentar una bocinita con un micrófono ajá porque cuando no conseguía bocina no te imaginas lo que es cantar con 15 contra tantos avientos es como cuando te dejan una bola así mira no te imaginas no hay forma y muchas veces me tocó cantar así pulmón le decíamos bueno a ver tu servidor cantó en bares y camiones y la ¿cómo te diré? no leyenda urbana era un hecho que decían un cantante de mariachi o de banda esos putos tienen pulmones todo el mundo decía lo mismo porque decía ¿cómo es posible que cantes contra todo ese ruido o sea bueno todo ese sonido y que aparte suenes sin joderte güey sí porque es soltar todo en todas las rolas es que va desarrollando un modo vocal ok porque bueno vamos a decir un rockero un rock un heavy muchos cantantes no estudiaron el mundo canto muchos cantantes no estudiaron una técnica vocal sin embargo el género como que te va impulsando a cantar de una manera específica yo creo que tiene que ser como una especie de cada género como que va dando su ingrediente que va haciendo que la banda cante conforme a esa estructura en este caso son unos instrumentos de viento que no tienen específicamente una afinación como un teclado como una guitarra como un bajo no tienen instrumentos armónicos como lo es una guitarra un piano sino que cada instrumento melódico va haciendo una armonía por eso hay tres clarinetes que hacen una armonía hay tres trompetas tres trombones entonces todos esos sonidos juntos te van obligando a ti como cantante es una especie de competencia de decir tengo que escucharme porque estos carijos están suenan duro y eso te va dando como una vas armando el modo vocal o sea a ver costumbras 20 años bueno ya 23 años más o menos tengo yo en eso ok o sea en total 24 años cantando aproximadamente y y bueno si no aprendes a desarrollar esa como así decirlo técnica vocal como así decirlo lírica pues te acabas te acabas de volar y en tu caso Alan tú como decidiste entrar o por qué fuiste a pedir chance a la MS porque ya tenían tres años causa del Julión yo era compañero del Julión en una banda allá de Mazatlán Mr. Lobo cuando recibió la banda Mr. Lobo ahí llegó y yo tocaba trompeta y él cantaba después se sale Mr. Lobo se va a ver y me decían el paro del cantante cuéntate unas dos o tres canciones y pues yo cantaba las típicas no mi gusto ese el corrido de Mazatlán y hacía segunda voz ahí cuando se podía a los otros cantantes ¿y estudiaste canto o así de orejota? sí orejota ok y después me fui a otra banda tocando trompeta y haciendo segunda voz y ya fue cuando me hablaron acá los de la MS para entrar de lleno ya como cantante como cantante y el Julión fue de los que me dijeron Morro Alancillo me dice este cálale wey me dice porque primero me habló y le dije a la MS que sí y ya después me dijo pinche morro culero me corriste no aguanta wey ahorita le voy a marcar al vato que me habló para decirle que yo no quiero entrar y ya estaban con el Julión y estaban riendo qué buena caca sí así es no había otra manera no había otra manera sí fue como me animé a quedarme pues porque yo decía no pues que yo no soy cantante yo soy trompetero pero alcanzaba todos los tonos del Julión pero bien pues y pues me quedé ya 17 años y honestamente eras eras mejor trompetista o trompetero que cantante cuando empezaste ¿sigues tocando trompeta no ya no ya de plano no no ni quiero si está mejor cantar que ser trompetero pues a veces digo que es mejor cantar a veces digo que era mejor trompeta depende de como andes madreado a veces traigo todo es gripa y no puedo cantar nada y pues ese güey que le canta sí igual lo le brinca y por ejemplo en la trompeta cuando ya llevabas unas 10 horas ya la boca de uno los cachetes se me desgarraban por dentro que hice por 20 años y yo ayudarle a enseñarlos y ya que siguen son tres cantantes ahorita bueno tres con David David se acaba de integrar él toca trompeta toca acordeón toca bugle ¿qué es eso? es una especie de trompeta nomás que es un poco más ¿conocer a Chuck Mayoni? ¿a quién? Chuck Mayoni el instrumento es bugle es una trompeta como más más alta yo pensaba que era una trompeta no es un bugle él toca bugle acordeón no me gustan fáciles a mí voy yo de hecho es tipo de persona que no me gusta digo es contra uno toca de todos David canta toca trompeta toca el bugle toca acordeón barra de escenario y tú tocas algún instrumento yo tocaba sax muy mal pero tocaba eso sí yo tocaba muy mal pero tocaba y por qué escogiste el sax si no sirve para la banda porque bueno voy a confesar esto lo digo de corazón hoy amo la banda a mí no me gustaba la banda no mames ya cuando se dio cuenta que era la que le iba a tragar me gustó me encanta que me deshació el hambre aprendí a amarla ¿quién va? yo sigo así es yo sigo tirando entonces yo tocaba me gustaba mucho irme a los lobbies de hoteles con los cantantes con los grupos que ve ahí me tocaba en música jazz de grandes orquestas jazz que nunca pude tocar pero me encantaba estar ahí echando mentiras y me encantaba eso pero realmente pues eso nos deja dinero la verdad no tristemente ¿qué pedo no? la más complicada y no tristemente los más estudiados chingüero sí y pues había estaba el movimiento de las tecnovandas en aquel entonces ¿qué es eso? perdóname era música de banda pero más sintetizada sintetizada como con instrumentos piano, guitarra saxofones bajo yo fíjate pendejamente dijiste tecnovanda y me imaginé o sea la música de banda pero sobre una base de hagan eso hagan algo así la banda de por sí ya es prendida la que escucha banda le agregas una tacha con tecnovanda se acabó la fiesta todos intrincadotes brinque y brinque entonces pues realmente fue por la necesidad que andaba en las tecnovandas de repente de repente viene el de las tecnovandas ya no había trabajo para tecnovandas y me quedé sin chamba entonces era irme a un lobby de hotel o buscarle y fui con la banda Mister Lodo andaba él y el maestro de esa banda me dijo agarra el clagnete es muy es muy parecido al sax es muy similar no carnal no no yo el clagnete a mí me sentía un no sé yo escuchaba un clagnete y me molestaba escucharlo neta neta yo fui y lo armé no sé que fico siempre no no pudiste con él no neta no pude le dije y después por azar del destino por otro amigo que también es este tocaba trompetito y canta comandó los sebastianes fue que por causa del cantante que era muy borracho que es raro que un cantante sea borracho de banda sobre todo saludos me tocó su pilo un día a él y ahí fue donde empezó mi carrera vato dios bendiga esas a ver a lo mejor al cantante pues no le fue tan chido por ver quedando mal por pedote pero tu servidor debutó en comedia por un güey que no llegó así también tú y dices el que se fue a la villa pero eso sí y ese morro ese morro es a mí ah cómo no cantaba cantaba y sigue cantando porque todavía vive me encantaba cantar ese morro pero le encantaba el pedo oye y el mister lobo yo perdóname soy un ignorante del género banda o sea me encanta las pongo en mi casa todo el tiempo voy a bailes de ese pedo y soy el que está hasta adelante y me vas a ir culos y botellas y líneas entre las mesas pero mister lobo es una banda reconocida localmente sí ok una banda reconocida de hecho porque se puede perdón pero ellos se pueden parar de culo de decir de aquí salió fulano fulano somos escuela de hecho uno que canta ahorita con el recodo Giovanni también salió de ahí también lo enseñó mi compañero pues ya mejor que se hagan la división de ascenso esos güey es un mister lobo güey o sea de hecho un hermano el dueño es hermano de Poncho de Niki de otro Lizárraga de otro Lizárraga yo propongo esto güey que todas las bandas que ya están pegadas le paguen una mensualidad a mister lobo porque se invertir en cantera güey o sea su vez produce en cantantes hay otro maestro que se llama Chilolo Isidoro Ramírez también ha sido maestro de infinidad de músicos y de bandas que es de Mazatlán hay muchos músicos que quienes nos hemos desarrollado normalmente la banda lo vemos como institución Mr. Lobo el señor Beto Lizárraga este don Germán Lizárraga Poncho Lizárraga Poncho Lizárraga Beto Lizárraga Beto Lizárraga Beto Lizárraga Ernesto Lizárraga Chuli Lizárraga Joaquín Lizárraga Coyote Lizárraga Coyote Lizárraga No lo dudo ¿Quién sigue? ¿Yo sigo qué? Sí Sí, vas tú Venustiando Lizárraga en paz descanse el peleón la revolución ¿Qué tanta? Sí era A ver, en todos los medios y nada más vas a ir a cagármela vas a tocar ¿Abo yo? En todos los medios hay raza chida y raza culera eso es un hecho Total ¿Con qué bandas ustedes se llevan chido? No te voy a preguntar con quiénes se llevan mal te voy a preguntar quiénes son sus bandas camotes por así decirlo Ok En mi caso hay muchas Mazatlán es muy pequeño Mazatlán es pequeño y la musicada por lo menos de la generación que me toca a mí la conocemos todos ahorita hay mucho músico morro que no lo conozco para nada Ok Pero bandas como La Carnaval ¿Se sigue produciendo banda todavía o ya se brincaron a Sí Oaxaca Ahí te va Mira, fíjate lo que pasó Banda MS fue la primer banda que decidió hacer una banda independiente de todas las demás que había Ok Y creo que no es por recargar ni mucho menos pero por boca de ellos mismos músicos amigos que dicen que como que fuimos la inspiración de muchos morros que dijeron oye pues ellos pudieron hay que entrarle y entonces salió en banda hasta por debajo de las piedras Y perdón pero ¿quiénes son las que los que te cotorreas me interrumpió? Yo me llevo mucho con las de Arrolladora con las de de los Sebastianes de la de la original de la Carnaval Recodo todos prácticamente y se putean entre ustedes así como que de repente sacamos un hit y les habla saludos hijo de puta que andamos en la cima nos vamos en los billboards y ustedes no están sorry ¿no hacen eso? no claro wey ¿qué caso tiene que te vaya bien si no puedes restregarse de tus amigos no tiene chiste quisiese quisiese pero no se puede quisiese no pudiese mira ay madre no imagínate pero si hay mucha camaradería que bueno con padres entre varias bandas también la pasamos bien en una banda hay un chingo de de posiciones por así decirlo ¿no? me acabas de explicar que los clarinetes son la armonía las trompetas ¿cuál es su función? no, no, no la armonía como tal no a lo que me refieres por ejemplo ¿cómo decirlo? tú cantas cantas y de repente el piano te va haciendo una un adorno a tu voz y él está haciendo su acorde aquí en este caso eso que hace el piano lo hacen los tres clarinetes una nota cada uno lo hacen las tres trompetas los tres trombones o sea prácticamente todos son melódicos pero también fungiendo con armónicos pero hay una base armónica que es lo que hace por ejemplo el pap, 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 pap ¿qué es la armonía? hay los saxores chalsietas le llaman saxores son dos junto con la tuba saxores el bajo el bajo pum, pap, pap son las bases ellos son la base la tuba si el de la tuba se descuadra chingua a su madre acaba todo ahora pregunta por ignorante sé por ejemplo que es que de alientos estoy en cero pero yo tocaba la quena que es un instrumento andino y esa madre no tiene manera de afinarse sé que la flauta dulce medio le aprietas y se puede afinar pero los alientos ¿cuál es el o sea ¿se pueden afinar todos? tienen bábulas de pero no solamente tiene que ver con la aula un instrumento de aliento como es una trompeta un trombón un clarinete una tuba bueno toda la música de banda realmente influye mucho por ejemplo desde el clima hasta la altura de la ciudad hasta cómo andas tú físicamente de los hijos son muchos factores que influyen en la armonía muchos cantantes de otros géneros o maestros de cantantes dicen mi respeto no sé cómo le hacen para poder cantar cuando no hay una afinación que digas tú esta es la afinación que tienen todos imagínate son 16 músicos 16 instrumentos de viento para afinarlos a todos para afinar a todos a la misma hay algún instrumento que les diga vamos a este y chingue su madre la tuba ahí dice yo mando la tuba y no me suelto la tuba la tuba es el que manda en ese sentido ok mira yo me la sabía por ejemplo de la orquesta sinfónica que era el oboe creo que es el más difícil o imposible de afinar perdón mi ignorancia pero que todos los violines dicen vamos con él a menos que haya un piano ahí si el piano no se puede pero si entonces la tuba es el que dice hoy traigo hueva y vamos a 340 hijos de puta oye pero ya venden ahorita los afinadores y pues intentan siempre estar ahí más o menos a la misma quien se encarga de hacer eso antes de un cabello él es el director musical ok saludos pavel gran gran temporada tú y osorio en el stuttgart yo no era fan pero me hice fan de pavel en ese campeonato ok oye y quien cuantas horas de ensayo por semana para sacar una rola son 16 culeros y luego para que el cantante la cague pero no realmente no tenemos una temporada de ensayo que es iniciando el año después de vacaciones tomamos vacaciones entre diciembre y enero y volvemos en febrero ok como les pueda y los últimos 15 días de enero son los que ensayamos nada más nada más pero si le dan machín diario o cada tercer día cuatro días a la semana por decir así ¿cuántas horas promedio? dos o tres horas diarias ah no es tanto no no se te va muy incapacitado llega Pavel con sus partituras ya todo el mundo escuchó la canción en su casa y ya cuando llega ya no vas a darle repaso y listo vamos ¿quién les graba lo que van a escuchar para ensayar? pues hay una producción el ensayo lo grabamos a veces y los ensayos se graba o Pavel con una una maqueta o guía monta la melodía ok pero y ya después hay ensayos extraordinarios que de repente oye grabamos grabamos con con Ice Cube la grabamos en marzo o abril hay que tocarla ah bueno un día de ensayo para esa canción porque aparte tiene que fusionarse con lo que está grabado de Ice Cube que es la voz de Ice Cube con los ritmos que se metieron sintetizados ahora la banda tiene que ir acorde con el tiempo de toda la grabación ¿ya tocaron en vivo con él? ya no con él no con la canción sí con Snoop sí ya tocamos en vivo no mames y los puso hasta el culo como a su camarino ellos tienen la culpa vamos a cambiar Snoop no lo veíamos ¿dónde está? estamos al infierno en pelotas sorpresa y si sale desmareado claro o no pásenle sacudiéndole tío tiene fama de que aguanta machín o sea si fuma pesado sí y cotorrearon con él sí pues nos reíamos mutuamente él le hablaba y se reía él se reía sentimos que estaba dando cura con nosotros entonces la cotorreamos el vato andaba hasta el culo y cantaron en vivo con él sí ok y no la cagó es un profesional para que vean picho bola de mariu no no por ti yo nada más decía ¿quién va? yo digo ya grabaron con Snoop y con Ice Cube y también este con Nodal bueno con un chingo de gente han grabado con el ángel con mi compadre que sabe qué chido sí este güey pues hace cuenta de Snoop chiquito ¿de qué? de risueño de risueño de risueño que si no cuando decimos el video cuando quiere ganar no chile negro gracias ahí tengo un chingo de cenipelo porque eso sí compartido el señor mira ya me con otra por con Mario Dom también grabamos ok hermano de Chucho Dom no hace mucho con quién dirías tú vas tú otro millón ah yo voy sí no dijiste más fácil no te la puedo dejar sí por eso pero sigue no te voy contigo yo no acabo de tirar yo ah quieren perder cabrón con quién dirían me gustaría grabar con este o con esta pues ya haciéndonos una una chaqueta mental ok con Luis Miguel Luis Miguel a huevo cuál rola una de él o una de ustedes ah nueva en banda o en balada es que ahí te va que queremos que salga del atolladero queremos que pegue el vato vamos a fusionar algo chido porque prácticamente nosotros tenemos las herramientas para tocar también pop de hecho hay un espacio en los shows donde se tocan cuatro o cinco canciones en pop ok en rock pop entonces hay las herramientas como pasaron con él fusionado así como fusionado con los demás artistas por ejemplo Mario Dom igual trae la guitarrita como del pop con Snoop los instrumentos del rap pero sin perder también la esencia de poder incluir la música de banda ¿tiene un tratillador ahí? sí, sí tráete la escoba pueden seguir platicando sin problemas me dejé sin palabras estaría chido una con Luis Miguel entonces una inédita baladita es que a mí me mamaría es que buena caca nomás tienes que cantar donde va la ocho nada pues me mamaría ver a Luis Miguel a ritmo de banda y el vato acá con un sombrero como piensa toda la gente que bailamos bandas ¿tiene pasos la banda? es que ahí te va cuando yo estaba morrillo había algo muy parecido que le decían quebradita porque eran casi los mismos instrumentos a menos que la esté yo cagando y fue mi época acá rural yo te escuchaba banda machos vallarta show ¿quién más está? allá en aquel lado en la esquina en la esquina banda toro banda del mexicano banda maguey te mamaste y tenían pues era bastante violento de bailar esa es la quebradita sí, era un desprecio por la mujer muy cabrón o sea sí, o sea la ventana para su madre y luego se la suben aquí y la vieja va volando sí, sí hay que odiar mucho a la vieja para bailar con ella la banda es más pegadito más tranquilo la banda fíjate que es más más tranquilo esa que tú ya sabes la quebradita sí, sí luego después de la quebradita vino el caballito ¿cómo no? de banda del mexicano ese ya es un poco más tranquilo más como que más disfrutable más sensualón y la banda pues más o menos como que es algo así caballito más así tranquilo ok pues depende si es cumbia pues le pegas una remangada al cama así no deja ese caballito pues hay cumbia si es balada pues la agarra así una ranchera la agarra así a uno sí, todo depende estoy de acuerdo pensando a ver han estado en distintas bandas por instrumento vamos por instrumentos como los pilotos como los pilotos como se ve entiéndase los cantantes son un instrumento tuba es uno trompetas clarinetes ¿cómo se llama? trombones 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 armonías y el que es como saxofón pero no se llama así saxeta ¿cómo es? charcheta 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 ok así vamos a catalogarlos ¿cuál es el más pedote? ¿el más difícil de tocar? no, el más alcohólico ¿ah, el más alcohólico? el disco de chira las charchetas las charchetas ok los saxoras sí, sí, sí esos güeyes por lo general son los más alcohólicos sí, sí, sí ¿cuál es el más marihuana? no, no hay marihuana no ¿no? no bueno, ¿cuál es el más aficionado al refresco? el Luisín ¿sabes lo que quiero decir? el Luisín puede ser el Luisín toma mucho refresco trombón los trombones uno nomás ¿estamos dando el mismo refresco? no no ah, ok ok ok, ya se queda ¿por dónde vas? no, ni uno o sea, que si jugaba o sea, americano dice, ese güey es liniero antes, antes antes era una armonía antes era una armonía ¿el mismo borrachos? antes era uno de ellos ok pero hace ok, ok el más putañero levanta culos ahí sí hay competencia piedra al sacrificio ahí sí hay competencia buena ¿qué instrumento sería el que dices tú? circular uno pensaría ahí te va la gente cuando no sabemos cualquiera pensaría que el cantante pero esto se los digo de cora ok tengo un chingo de amigos músicos nunca es el cantante el más putañero nunca es una realidad así es que uno se se ocupa de todo lado y está la rapiña viendo exactamente sobre ella nadie coge más que el staff así nadie es más levantamorras que el staff el staff eso es una disculpa a las esposas de los staff esto en Italia en Italia en Italia en la banda no aplica eso pero bueno en músicos de una banda ¿cuál es el más putañero? a ver hijo tú que lo conoces más a fondo qué horror quería humillar pues terminaste humillado quedaste derrotado como un pendejo así como lo ves dos contra uno en la banda pues el el vato ese güey el del staff chinga tu madre no pero músico dice nada no los músicos músico híjole pues puede que sea aquí boquilla circular ni a pedo ¿qué viene siendo? pues puede que sea una trompetita ok oh y te voy a ayudar para que vean hijo de puta tienes que meterla o mamaste ¿cuál? la 8 ah sí y no puedo meterla todo no ni a sumar por acá ni de pedo pero dale como le hago como se alargaba esa respuesta venga tu madre ok ya sigo yo no está fácil y ya tengo bolas oh tengo que meterla 8 y eso no está pelado no está tan fácil no pero qué respuesta tan más larga cuando hay talento mira lo demás no si está cabrón si está cabrón y podría usar la ayuda del burro pero eso es como pecado allá le decimos la burra ok sí porque ya buscar vida del burro no es muy sano es que acá el burro es un eufemismo vulgar para referirse al aparato reproductor femenino ah vi un video vi un video la que dicen burro te lluvo el burro de hecho cuenta la anécdota de un señor que está en un restaurante y está con su hija y le dice al mesero oiga a mi hija le salió un pelo en el burro dijo es normal no es normal porque no usamos redes en el cabello aquí una disculpa se lo cambio y luego entonces decíamos que el que más fuma cigarro daba lo que vas tu o yo yo vas tu pero tienes que cantar a donde vas si no no vale y si te ahogas pierdo no fíjate que no hay no hay tan putañero no aquí ok el más peleonero él no pero de verdad de si prendido que otra vez a ver hay una diferencia entre ser peleonero y ser problemático o sea el problemático es el que se pelea con los compañeros yo soy peleonero produce ocasiones así el peleonero es el que de repente ya lo ves y ya está dando chingazo no realmente ahí en la banda no no hay peleoneros hay corajudos amargados la perra la perra es que yo siempre he dicho que no mames los feos debemos ser simpáticos si totalmente de acuerdo él no lo es él es perco si es feo y mamón es un viejito prematuro así todo le molesta todo reniega a donde ahí mero mira ahora si igualo ya mejor ir con panache otra vez yo no no vas tú ahí we ok allá ahora si ahí cayó si estamos bien jodidos super mega jodidos yo nada más estoy siendo pendejo quiero humillar gente va nos voy a echar acá quién va vas tú tú bueno pues date un poquito dale dale acá we o sea difícil acá jimón venga tú vas a caer acá ánimo ya está ahí va ahí viene ahí viene ahí viene ahí va no es que me faltaba el defecto oye entonces el ma va a estar aquí en arena monterrey si en noviembre estamos en arena monterrey que día perdóname fíjate que no tengo ese dato todavía ok 17 17 de noviembre 17 de noviembre cuando se van a la venta los boletos ya ah ya no no sé ya ah ya si ya está ok 17 y 18 dos arenas van a ser hijo de puta no bueno 17 17 el 17 ojalá fuera otra ojalá que la gente vaya y corra con favor el 17 para que pongas el 18 también suponiendo suponiendo se llena el 17 que pasa se va a llenar se abre el 18 ok pudiéramos abrir aquí en la arena de monterrey hemos hecho tres fechas digo tres consecutivas seguiditas tres arenas nada más viernes y domingo digo que he cansado pero que cabrón porque te sientes de 10 metros ahí te vas la primera vez que vinimos acá nos agarraron de tortas llega el primer día tocamos lo que tocamos normalmente ok entonces hace media tres horas y nos dijeron en el siguiente día no que aquí la gente toca cinco o seis horas y nosotros pues no sabíamos que onda la gente está enojada porque nos tocamos cinco o seis horas la segunda fecha cinco horas luego no menos andamos muriendo no saquense que cinco o seis horas en la tercera fecha no pedo en Mazatlán tocamos hora y media es que se puede hacer una canción ya cuando dice un músico no no es cierto dice tocamos normal puro pedo la mala señora se los quiso chingar era fan va para allá ahí donde está Alan para que más le arda la cola no no es bueno balazo chinga tu madre desde que le pegué supe que no iba para allá bueno ahora sí ya por favor el 17 de noviembre boletos ya a la venta dice un inglés en taquilla de la hermana Monterrey y en qué boletera qué boletera superboletos superboletos dot com allá en la esquina aquella no está Alan sí hacia andale ya por fin bueno entonces tu servidor va a ser el donativo de 500 dólares para Amanc ¿no era para mi casa? no es asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer sí me mame me mame me la saqué del culo yo los quiero retar a un futbolito porque vi que le estaban dando sí y se me hace que no trae nada claro esta ya no es de apuesta esta ya es por puro honor somos por el puro gusto de humillarlos somos de un barrio mazatleco ok que es de dignos futbolistas es que yo digo acabamos como cantantes a ver los vi jugar ahorita y el chile no trae nada entonces escojan lado para que no digan que está truqueada en la mesa y lo tocan a ti claro los dos ok si quieren uno por uno para sí para que esté parejo ánimo tirando con todo el power o tranquilo reglas normales no vale reguilete eso es esas trampas reguilete a tres a dos a dos oh eres vago son rayos Con la tata tigre Uy, la caca que tienes Bueno, bueno Ahí en los tigres Me para Eso, ya la tenía A mí ya me ganó Entonces sigues tú No, 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 o sea, tú contra Alan Nada más quiero que se canse Nada más la que sigue A ese va a jugar bien ¿A quién le va? ¿Tigres o rayado? Cruz Azul ¿O ustedes le van al Mazatlán? ¿O les vale verdura el fútbol? No, somos ¿Cómo se llama el delantero del Mazatlán? ¿Benedetti? ¿Cómo? ¿Benedetti? ¿Mario? ¿Benedetti? ¿Nicolás? ¿De las pizzas o el de los poemas? Uno Lo va a cagar ya, ¿verdad? Sí Si la anunciaste mucho Uno, uno Taparás con el tiro Dos, uno ¿Llegamos tres? Espérate Es que sí, qué pendejo ¿Sabes qué pedo? Me ganó la lástima Dije, pobrecito Alan Me va a pegar un Kame Kameha ahorita Dos, dos Va, igual gana Bueno, ya que aventaste, ¿no? Ajá Ok Es un perro Me cansé como si hubiera corrido Hace cuenta que yo corrí No, ya que los prohibidos Oh, oh, buen gol, buen gol Uno a cero ¿Qué es eso? 1-1 ¿Cuántos vamos, güey? 1-1 ¡Uuuh! ¡Porterazo, güey! ¿Ya? ¡Eso se va a legar a los míos, perro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, po! Se junta con futbolista, mío. Puro borracho. ¿Cuántas veces? ¿Una o dos? 2-1 ¿Cómo? Quiñac ha vido una o dos veces. ¿Dos veces? Una él solo y con mi compa Hector Moreno, las dos veces me las peló. ¡Ah, po! Me ganó, me ganó. Ay, no mames. No traes nada. Te fuiste con el medio. Agarramos el parado. Te fuiste. No le pego, loco. Estás bien jodido, güey. Ya me fui, ¿dónde? Van los dos, güey. Van los dos, güey. Vamos parejo, güey. Van los dos, güey. Ah. Si no me ha liado algo, güey. Mi calentero. Y todavía te pones de portero, güey. Qué hijo de la chingada, güey. No. 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 No, mames. Ese tío. Qué pedo, güey. Usted no me tiene un gol, güey. Ah, pues eso es que voy, ¿verdad? Está bien. Ahí está. Ahí está, güey. Mírame. Cállate. Tiene que meterlo yo, si no, no meten malo. ¿Qué paso te hizo? ¿Qué paso te hizo? ¿Qué pedo, güey? Juego mejor solo, güey. A ver, qué gusto, güey. Muchísimas gracias por esta invitación. Raza, 17 de noviembre, Arena Monterrey. Boletos en Superboletos. Chéquenlos en sus redes sociales, aquí están apareciendo. Y chéquenlo, obviamente, desde el cero de la silla, que es en vivo. Y aprovechando, estamos festejando 20 años. Y con un disco nuevo, un disco precisamente que se alucinó a nuestros 20 años. Vayan, escúchenlo, porque ya está listo para ustedes. Qué chingón. Muchísimas gracias por venir. Y recuerden, suscríbanse, denle like, compartan la campanita, todo lo que dicen los youtubers. Ojalá que les haya gustado el episodio. Y si no, sencillamente, cállense los cicos. Muchas gracias. Un abrazo por todo. Un abrazo por todo. Aquí estamos con el Franco. Alzo tirando la bola. Alzo tirando la bola. Y es el Franco no le atina. Yo le enseño una bichola. Buena bichola y buena pata. No le atina. Ni modo que lo digas vos. No le vamos a leer un libro. Unas dos y dos, ¿o qué pedo? Sí. Ah, pues ahí está. O puede ser. No la metí en la buchaca, pero me lo metí en su coca. Se dice que sí, sí. El que se equivoqué. Culo de perro. El que qué? El que se equivoqué. Culo de perro. Ya invitamos al Franco A un concepto de la banda Ya invitamos al Franco A un concepto de la banda Pero si... ¡Va a mi velga! Ya invitamos al Franco A un concepto de la banda Ya invitamos al Franco A un concepto de la banda Pero si el Franco no asiste Le meteremos la banda Sambaquera de mi vida Salva aquella de mi amor Aquí estoy con mis amigos Con el ala y el guano Aquí estoy con mis amigos Con el ala y el palo Alán jugando las bolas Y el otro me jugó el palo Salva aquella de mi amor Aquí estamos con el franco Augusto tirando bola Aquí estamos con el franco Augusto tirando bola No la metí en la buchaca Pero la meto en su cola Salva aquella de mi amor Salva aquella de mi amor 17 de noviembre Nos veremos en la arena 17 de noviembre Nos veremos en la arena Compren pronto sus boletos Para ir a ver a estas dos nenas Salva aquella de mi amor Salva aquella de mi amor Vamos a la arena Salva aquella de mi amor Salva aquella жNET Lampe retra Gracias.